La aterradora historia sobre el asesinato de Luz María del Rocío López Morales inició el 20 de enero de 2020. Ese día su familia, incluyendo su esposo, la reportó como desaparecida. Lamentablemente, dos días más tarde, localizaron su cadáver en un drenaje de la zona 2 capitalina. Luz María era empleada del Ministerio Público. Las investigaciones iniciaron tras el crimen y en poco tiempo su esposo, Jorge Rafael C. A. Mejía, se convirtió en el principal sospechoso. Tras su arresto, las investigaciones empezaron a apuntar hacia la teoría de que Luz María fue golpeada y estrangulada. Todo indica que para tratar de borrar evidencia, el responsable del crimen intentó quemar el cadáver y se supone que todo ocurrió frente a la mirada de la hija de la pareja. Después de eso, Jorge habría llevado el cadáver hasta la zona 2 capitalina para abandonarlo en el sitio donde fue localizado. El trabajo del Ministerio Público es demostrar esa teoría con pruebas contundentes. Los abogados de Jorge Sea, por aparte, intentan demostrar que no hay suficientes indicios para pensar que él mató a su esposa. Es una historia aterradora, es una historia que merece la atención de la sociedad en general, pero sobre todo, es un caso que debe ser resuelto. Y si las pruebas son contundentes, la sentencia debe ser ejemplar.